La resolución judicial que no reconoce el precedente en la historia criminal de Córdoba, elevado a juicio oral y público, José Luis Nieto, 55 años, vecino de Estación Flores, el dueño de dos perros, Dogo Argentino. No se trata de demonizar la raza. El tema es que estos perros estaban especialmente entrenados, que son perros potencialmente peligrosos, para caza mayor, preparados para matar. Concretamente la imputación por la cual ha sido elevada a juicio es gravísima. Homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Trinidad y lesiones leves con dolo eventual a raíz del ataque que sufrió un vecino que procuró salvarle la vida a Trinidad. En caso de ser condenado, todo indica que la prueba lo ubica en un plano de responsabilidad bastante importante, la sanción que podría recibir llegaría hasta los 25 años de prisión. Ha perforado todo lo que es la responsabilidad a título de culpa. Esto es una particular manera de matar. Es altamente improbable de que la carácter la cambie. El primer precedente, la muerte de Trinidad, no ha sido en vano, sirvió para generar un nuevo paradigma en materia penal. ¿Cómo llega a esta instancia la familia de Trinidad? Para la familia de Trinidad ya todo ha cambiado. Ya están condenados a convivir con el dolor, con lo irreparable. La muerte de Trinidad generó un sismo, sin embargo una caricia al alma. La justicia comienza a darle una respuesta. ¿En qué situación llega Nieto? ¿Está en libertad? Por ahora está en libertad, no hay peligro procesal. En caso de condena, la condena es de prisión efectiva.